Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan esta noche. Tenemos suscriptores desde Colombia, México, Perú, Venezuela, Panamá, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Chile, República Dominicana, Argentina, Guatemala, Brasil y Estados Unidos. Les habla Natalia Osa, coordinadora de Mercadeo y Publicidad del Grupo Ingenio Colombiano y los estaré acompañando durante el desarrollo del webinar. Bienvenidos a la conferencia online, también conocida como webinar, Mejora Sistémica de la Cadena de Abastecimiento. Esta conferencia fue organizada por VirtualPro para toda nuestra comunidad académica y contamos con el apoyo del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia en su desarrollo. Esta noche nos acompañan los ingenieros Julián Alejandro Cruz, director de VirtualPro, y como conferencistas invitados, el ingeniero Héctor Páez y el ingeniero Salvador Peña. Esperamos que esta presentación sea de su total agrado, generar en ustedes ideas y expectativas que puedan aplicarse en sus actividades académicas y laborales. Julián, le doy la palabra para que salude a los asistentes. Gracias Natalia. Muy buenas noches a todos los asistentes a este webinar del mes de septiembre. Un saludo muy especial, como lo mencionaba Natalia, del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, nuestro aliado en el desarrollo de estos espacios académicos. A todos los suscriptores de VirtualPro, buena tarde y noches en algunos países que están siguiendo la transmisión. Como lo mencionó Natalia, hoy nos acompaña Héctor Miguel Páez y Salvador Peña. Héctor Miguel ya nos acompañó en un webinar anterior. Él es ingeniero industrial, máster en habilidades directivas de negociación y comunicación. Es experto en teoría de restricciones, certificado por TOSICO, la organización internacional que certifica en teoría de restricciones. Es consultor y conferencista internacional para Colombia y Latinoamérica en empresas de diferentes sectores de consumo masivo, manufactura, confección, metal mecánico. Ha trabajado en áreas de planeación estratégica, diseño de redes de suministro, modelos de simulación para operaciones complejas de plataformas cross-docking, redefinición de modelos de producción, alineación de proveedores, optimización de redes de distribución, experiencia en proyectos de última milla, así como injerencia de proyectos entre otras áreas. Ha sido docente de diferentes universidades aquí en Colombia, entre ellas Universidad de Rosario, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de La Sabana, Universidad de Cesi y la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Es socio fundador y director ejecutivo de la firma consultora Leversens, que tiene operaciones en Colombia y en México. Y Salvador Peña, él es ingeniero mecánico de la Universidad del Valle de México. Nos acompaña desde el DF esta tarde. Tiene un MBA en negociaciones internacionales del American Graduate School of International Business en Arizona. Es country manager en México para la firma Leversens. Y Salvador tiene más de 18 años de experiencia trabajando en empresas transnacionales como ABB, General Electric, 3M, SKF y Goldra Consulting. Como consultor, cuenta con más de 8 años de experiencia y se ha especializado en procesos de mejora continua. Se graduó en Black Bell en la metodología Seix Sigma en Portugal. Y por 6 años se especializó también en teoría de restricciones directamente con el Iyabu Goldra, el creador de esta teoría en Israel. Sin más preámbulos, damos inicio a este webinar titulado Mejora Sistémica de la Cadena de Abastecimiento. Y le damos la palabra a Héctor y a Salvador para que saluden al público e iniciemos esta presentación. Muy buenas noches, Héctor. Buenas noches, Salvador. Julián, buenas noches. Natalia, gracias por la presentación. Muy agradecido por el tiempo, por nuevamente compartir este espacio en plataforma. Y bueno, esperando aportar también al grupo de asistentes un poco de experiencia, un poco de conocimiento que a muchas compañeras les ha funcionado, les ha servido. Y contamos con que los asistentes hoy en día al webinar vean y perciban también esa herramienta como algo práctico para sus organizaciones. Bueno, por mi parte, pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues empecemos con la información. Adelante, Héctor. Gracias, Salvador. Bueno, como les comentó Julián, la temática del webinar es la mejora sistémica en la cadena de asesimiento. Vamos a comenzar muy, muy rápidamente con describir el par de, o los elementos que están aquí programados. Son cuatro puntos fundamentalmente. Primero es hablar de la realidad de la cadena de asesimiento. Hablamos de supply chain, de logística, de una cantidad de definiciones. Vamos a comenzar con lo más básico en la medida de lo posible. No porque no haya conocimiento técnico, sino porque definitivamente lo importante es la solución y no los nombres que le podamos colocar. Más adelante vamos a ver el tema de las alternativas y precisamente lo que queremos presentar hoy como una forma de ver diferente esa realidad de la cadena de asesimiento. Hablamos un poco de retail, que en últimas es lo que el consumidor al final a veces recibe, a veces encuentra, a veces visita y de ahí se jaron toda la cadena. Y muy brevemente, hablar de un caso real, si nos da el tiempo, pues colocar un video muy corto de lo que se pudo lograr con esta metodología. Como les comenté, supply chain, cadena de nacimiento, cadena de aprovisionamiento, hay muchas formas de conocerlo. Queremos solamente presentar que no es nada diferente a la integración de varios eslabones funcionales, que puedan ser parte de la misma empresa o no, y que buscan transformar o pueden o buscan llevar de un punto determinado, de un origen, a un destino de los productos. Sencillamente es eso. Continúo para acá, de hecho se ha comentado que la competencia cada vez más se difiere a competencia entre empresas, y buscan más es la velocidad entre las empresas o entre las cadenas de suministro que la componen. Entonces, básicamente lo que queremos reflejar o lo que queremos mostrar en este slide, es la integración de diferentes links de la cadena, que lo que comparten es información hacia atrás, y lo que reciben es un movimiento de inventario o movimiento de productos a través de la cadena. La expectativa, cuando hablamos de la cadena de suministro o de abastecimiento, es que los clientes encuentren el producto que están buscando. Que independientemente de qué producto sea, que independientemente de mi gusto o mi preferencia de consumo, yo vaya a una gran superficie, a una tienda, a cualquier entorno comercial, y encuentre lo que esté buscando. Bueno, esa es la parte, digamos que ese es el fin último de toda la gestión de la cadena. Pero adicionalmente, si eso se logra, obviamente la empresa o las empresas que están detrás del producto, van a recibir o deben recibir un beneficio, la utilidad normal de la transacción. Con esto, es decir, con clientes satisfechos y con clientes que están vendiendo esos productos, pues estamos todos felices. Entonces, esa es la expectativa, eso es lo ideal cuando hablamos de una cadena de suministro o de abastecimiento. Bueno, ahora vamos a platicar un poco acerca de la realidad. Y en este tema de la realidad, bueno, vamos a ver los dos escenarios que nos planteaba Héctor. Por un lado, nosotros como clientes que entramos a una tienda, tenemos esa expectativa de encontrar ese producto que estamos necesitando, que requerimos, y pues no lo encontramos. O hay veces que sí encontramos muchos productos que saturan los anaqueles, pero no son los que nosotros queremos, en las condiciones que queremos, son los precios que queremos. Y bueno, por otro lado, pues está el punto de vista de la empresa que está vendiendo los productos, en donde las dos manifestaciones o los dos problemas que más nos pegan cuando estamos vendiendo los productos, son por un lado, la parte de los sobreinventarios. Y eso, pues es nada más el efecto de la manifestación de una serie de complicaciones que tenemos internamente, que son desde la parte de que, bueno, tenemos mucho dinero atrapado, mucha inversión atrapada en productos que no se están moviendo, por un lado. Y por otro, bueno, puede ser que esos mismos productos que no se están moviendo y que están saturando los anaqueles, no nos estén dando visibilidad acerca de que tenemos agotados de otros productos que fueron muy exitosos y se vendieron, pero como están llenos los anaqueles, pues no estamos visualizando esa parte, ¿no? Otra de las cosas que también nos pega bastante, pues son los agotados. Donde los agotados son, es la manifestación o directamente impacta con ventas perdidas. Son cosas que el cliente llega a buscarlas, no las encuentra, y aunque pueda haber un sustituto, bueno, eso ya creó una mala referencia. Llegué con este cliente y no encontré lo que estaba buscando. Esto cuando estamos hablando de bienes de consumo masivo, pero también qué pasa cuando, bueno, queremos ir a una tienda y queremos comprar ropa, queremos comprarnos algunos zapatos, y eso es muy específico, queremos encontrar nuestra talla, en el color, en el precio, y bueno, la serie de elementos que se tienen que dar en tiempo y forma para encontrar ese producto que quiero en la cantidad, en el color, en el tamaño y en la talla, se empieza a hacer mucho más difícil, ¿no? Adelante, el siguiente slide, por favor, Eto. Bien, bueno, pues, platiquemos de la razón de lo que está sucediendo. La incertidumbre del consumo nos obliga a tener inventarios. De hecho, es una necesidad que tenemos en el sistema, desde el punto de venta, hacia atrás, hacia, bueno, toda la cadena, como más adelante vamos a estar viendo, necesitamos tener inventarios porque, pues, no sabemos, no tenemos una bola mágica para poder predecir con exactitud qué es lo que va a querer el cliente. Entonces, para protegernos con respecto a poder atender en forma excelente a nuestro cliente, tenemos inventarios, los necesitamos, es una realidad. Siguiente slide. Así es, Salvador, teniendo en cuenta la incertidumbre como la base de esa situación que acabas de comentar de los agotados y los sobreinventarios, o el exceso de inventarios, pues, en la historia de la logística que data, digamos, oficialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, encontramos un sinnúmero de iniciativas, tanto metodológicas como herramientas tecnológicas, que se han estado utilizando para mejorar esa disponibilidad. La preocupación siempre ha sido la misma, que las personas busquen algo y lo encuentren. Y como eso no se puede garantizar. Entonces, aparecen metodologías como la respuesta eficiente al consumidor, su sigla en inglés es SSR. Más adelante aparece otra mejor práctica desarrollada por una entidad en Estados Unidos llamada VIX. Esta entidad propone una situación colaborativa, SSPFR quiere decir colaboración, planeación, pronóstico y reabastecimiento, donde hay una cantidad de pasos que busca cómo hacer más ajustado el pronóstico del cliente o proveedor. Parte de los elementos ahí interesantes es que se deja la puerta abierta para decidir quién toma la decisión del pronóstico, pero definitivamente se sigue basando en esta herramienta, cómo poder pronosticar mejor. Más adelante aparece otra metodología que es el S&O PIO, S&O Projection Planning, o la planeación de ventas y operaciones, donde busca nuevamente esa integración. No sabemos qué se va a comprar, preguntan a los comerciales. El vendedor debe tener más noción. Entonces, hablémonos por lo menos entre operaciones y ventas y comercial, para tener un poco más de claridad sobre qué va a pasar en el mercado y yo poderme organizar. Y ahí pueden aparecer una cantidad de siglas nuevas, que obviamente los consultores nos dedicamos a colocar siglas nuevas para poder justificar nuestro conocimiento. Y no quiero nombrar más, sencillamente para mencionar las más conocidas frente a las mejores prácticas. Y paralelamente, aparecen también mejores tecnologías, que también data de tiempo atrás, desde la creación del código de barras, los de mi generación todavía recordamos algunos supermercados donde no tenían códigos de barras y tenían que digitar el código o digitar el precio manualmente. Hoy en día, pues, cada vez es más popular el tema del código de barras, los sistemas POS, que con un rayo están capturando los códigos de barras. También está la información contenida de forma electrónica, y aparece la radiofrecuencia, o el IPC, que es una de las siglas, donde no tengo que tener contacto directo, sino que una banda o un túnel está captando la información contenida ahí. También aparece la alternativa de catálogos electrónicos para evitar confusiones de comunicación de la forma de nombrar o de enumerar los productos. Entonces, se construyen plataformas para poder estar viendo lo mismo, y que me pidan, que si yo soy el proveedor, el cliente me pida lo que yo tengo en existencia. Si yo soy el cliente, tener la claridad de qué está produciendo el fabricante, y tener esa comunicación más clara. Aparecen también alternativas como bodegas inteligentes, con marcaciones dinámicas, caóticas, que para los que no sepan caótico es bueno, porque yo puedo almacenar en cualquier ubicación y mantener el máximo aprovechamiento del espacio. Y otras más, no quiero entrar mucho porque el tiempo no nos da, pero lo más interesante es que, peste a los mejores esfuerzos, ya sean procedimentales o tecnológicos, pues, se ha incurrido en una serie de esfuerzos, de inversiones, y en últimas, pues, encontramos esto. Bueno, y seguimos con la realidad. O sea, la realidad nos está dictando, nos está diciendo que a pesar de que los primeros ERPs o ERPs que surgieron a principios de los 80, están ahí para estarnos orientando y ayudando, pues, finalmente seguimos teniendo los dos mismos problemas que platicamos anteriormente, que son los sobreinventarios y los agotados. No importando qué tanta tecnología le estás metiendo, qué tanto software, que tenga las mejores condiciones, o que tenga los algoritmos más elaborados para poder, como decíamos, tener la bola de cristal, sigue sucediendo lo mismo. Seguimos teniendo ese problema de que no podemos atinarle porque, vaya, somos seres humanos. Los seres humanos somos los que tomamos la decisión acerca de si queremos una cosa u otra, y eso puede cambiar en segundos. Entonces, esa variabilidad es enorme. Y, si podemos pasar al siguiente slide, por favor. Y, bueno, de lo que estamos hablando aquí, o lo que los queremos invitar, es, le estamos platicando de una nueva forma, o una forma que tal vez ustedes ya conocían, estamos hablando del problema, de la situación que hay en la cadena de suministro, en la cual tenemos varios eslabones, y uno de los problemas principales que llegamos a tener con esto de los pronósticos, es que cada uno de los eslabones se está pronosticando. Y está pronosticando, no con respecto a la demanda real del cliente final, sino de su eslabón anterior. Esto quiere decir que, por ejemplo, el fabricante lo que está pronosticando es con respecto a lo que le van a pedir los mayoristas, y los mayoristas van a pronosticar con respecto a lo que viene en las tiendas. Las tiendas también tienen, a su vez, sus pronósticos. Entonces, de lo que se trata, en realidad, es lograr alinear o sincronizar toda la cadena de suministro para poder cumplir con lo que deseamos que es la expectativa, dar y entregar el producto en la cantidad, en la forma, en el sentido y en el color para poder satisfacer la necesidad del cliente. Entonces, por eso estamos hablando de esto, hacia allá queremos llegar, que todos los eslabones no se estén viendo en forma independiente, que estén buscando, ya sea desde los fabricantes, empujar todo el inventario hacia la cadena de suministro, y luego tratar de distribuirlo por medio de descuentos y demás, siendo que están haciéndolo con respecto a lo que sucedió antes, o lo que sucedió el año pasado o unas semanas antes, sino tratar de sincronizar toda esa cadena de suministro para agilizar el flujo y para poder entregar el producto en tiempo y forma. Adelante. Antes de presentar los elementos lógicos y prácticos de la metodología o de la herramienta, yo les tengo una mala noticia a nuestros asistentes, independientemente de lo que yo quiera trabajar o hacer o implementar, hay una realidad, el consumo seguirá siendo incierto. Esa herramienta, esa bola de cristal, como lo comentaba Salvador, o esa certeza de poder garantizar que mediante alguna cosa voy a tener la absoluta certeza de que mi producto en una tienda X se va a vender tal día es imposible. No solamente por la variabilidad natural de la vida, sino porque hay una cantidad de elementos emocionales que están afectando permanentemente la compra, como lo comentó Salvador, eso se decide en un segundo al frente de la compra, de la estantería, de la Kelly, como lo llaman en sus países. Yo puedo ir buscando un paquete de snacks, pero justo ahí veo uno que me parece más interesante con el jugador de fútbol de mi selección o de mi preferencia, e independientemente de lo que yo estaba pensando se puede haber afectado ahí. Entonces, siempre va a existir una incertidumbre dentro de la operación. Lo que tenemos que buscar es que siendo conscientes de esta incertidumbre, podamos tomar algún tipo de acción para poderlo minimizar. Y aquí aparecen los primeros elementos de la solución. El primero es, debemos tener suficiente inventario para eliminar los agotados. El primero es tener suficiente inventario para eliminar el agotado en los puntos de consumo. Y el segundo es tener la habilidad, el mecanismo, los medios, para reaccionar rápidamente ante las variaciones que pueda tener el consumo. Esto quiere decir, lo vamos a ver en un segundo. Cuando hablamos de suficiente inventario, perdón Salvador, que te interrumpo, estamos viendo una gráfica, viendo un ejemplo. Sí, bueno, lo único que quería comentar es que, como veríamos anteriormente, o sea, ya sabemos que necesitamos el inventario, pero bueno, lo ideal sería tener el suficiente inventario. ¿No es así, Héctor? Así es, así es. El asunto, más allá del garantizar una disponibilidad, o buscar esa disponibilidad, colocando cierta cantidad de inventario, lo que estamos mostrando en este slide, en esta diapositiva, es que simulando, digamos que, una cantidad de días, ahí estoy mostrando 10 días de consumo, cada punto, no sé cómo lo ven en su pantalla, amarillo, o café, representa el consumo. En algunos sistemas se busca el promedio del consumo para colocar, o sea, una apuesta de inventario. Nuestra opción, nuestra propuesta, es crear de suficiente inventario para eliminar el agotado, quiere decir que debo tener el máximo inventario con base en el consumo dentro del tiempo de suministro. Voy a hacerlo un poco más despacio. Aquí tengo 10 días, en el eje X van a haber 10 puntos, 10 días de consumo. Yo no quiero tener, en el promedio, yo no quiero tener 5 días de inventario. El sistema debe tener 10 días de inventario de consumo racional, que quiere decir el racional, que si tengo un punto específico que me bota el consumo hacia un pico de 20, 30, eso lo puedo obviar, omitir, pero de un consumo regular, como el que estoy mostrando en la gráfica, el objetivo es tener 10 productos en este punto de venta. ¿Para qué? Para garantizar la máxima venta posible. Aquí la apuesta desde el principio es que la gente entra a una tienda y encuentre el producto. Es decir, que eliminemos el agotado de la cadena de suministro. Entonces, sí, no es nuevo el tema del inventario, como lo decía Salvador, definitivamente no estamos hablando de algo novedoso, pero lo que sí es novedoso es que debemos buscar la cantidad adecuada para garantizar la disponibilidad, para garantizar, erradicar el agotado. Piensen ustedes por un segundo, en que van a una tienda, van a un punto de compra, un punto de venta de algún producto donde van a comprar algo, y el producto siempre está disponible. Lo que estén buscando siempre está disponible. Esa es una realidad que en la mayoría de sistemas es como un sueño. Pero esa es la apuesta de lo que algunos sistemas han logrado con esta metodología, es eso mismo. Y aparte de definir ese inventario, que lo están viendo aquí en la pantalla en la parte derecha, como un máximo de inventario, también debemos definir un sistema que nos permita garantizar la reacción. Recuerden que el segundo punto es, una vez tengamos definido suficiente inventario, debemos ser suficientemente flexibles para reaccionar a los comportamientos de la demanda. Entonces, un inventario administrado bajo esta metodología se le conoce como amortiguador. Independientemente del término que se usa, lo que les quiero reflejar es que este mecanismo va a estar con algunas zonas diferenciadas, donde me permite tomar una conciencia y una prioridad de la situación del inventario. Es decir, aquí estamos asumiendo un consumo de producto, partamos del principio que tengo un inventario definido como máximo, empieza el consumo a avanzar en el sistema, empiezan a vender los productos, y estoy en una zona relativamente segura, una zona verde. En la medida que sigue avanzando el consumo y yo pongo los pedidos, los pedidos toman el color de la prioridad del inventario. Es decir, mi inventario de una forma lógica, no física, sino lógica en el sistema, en alguna herramienta, lo empiezo a categorizar en esos tres colores, como un semáforo. Verde estoy bien, amarillo debo tener prevención, y rojo debo tomar alguna medida. Entonces, así, tal cual, en la medida que se va consumiendo el inventario, y estoy colocando pedidos en la cadena de suministro, los pedidos que estoy manejando en la tubería, digamos que de pedidos o en tránsito, empiezan a tomar el color del inventario. Se dan cuenta, aquí hay una penetración del inventario en zona roja. El pedido, el primero que coloqué, está en rojo. El segundo, que correspondía a este consumo, está en amarillo. Aquí estoy asumiendo que estoy sumando, tanto el inventario que está acá, como el que está fluyendo en el sistema. Entonces, el tiempo no nos da para poder enfatizar y poder profundizar sobre el tema, pero sí les quiero reflejar que hay un sistema de prioridades que me permite reaccionar antes de que el producto se acabe. Como lo hemos comentado hasta ahora, hay una... ¿Aló? ¿Tengo alguien que comentó algo? Entonces, ¿el tema cuál es? Que en la medida que yo pueda ver esas diferentes inclinaciones en el sistema, diferentes patrones de consumo, yo podría tomar algún tipo de decisiones. Que más adelante, Salvador, nos va a explicar cuáles podrían ser. En este punto, estamos viendo que en la medida que llega el inventario al sistema, como se dan cuenta, sale de esta zona de alerta, de esta zona roja, llegó el inventario, aquí lo estamos demostrando, nuevamente la orden que sigue en tránsito cambia de color, cambia de prioridad y sigue el sistema. Si llegaran estas dentro de la zona amarilla, estas me refiero a las flechas que están fluyendo, si llegaran dentro de la zona amarilla, pues mantendríamos el color. Si la cantidad es suficiente para llegar al nivel verde, pues las órdenes y la prioridad cambian de color verde. Entonces, tenemos un sistema que nos permite dar una prioridad simple, pero sobre todo preventiva, para reaccionar ante consumos inesperados en el sistema. Ok, regresando al tema de alineación o sincronización, esta es la propuesta que tenemos para ustedes. Ya que, bueno, todas las metodologías, todos los que estamos en la parte de operaciones o somos consultores, generalmente lo que estamos buscando es eso, es atender esa necesidad significativa de poder tener los productos en el punto de venta para que se puedan consumir. Esa es la promesa y, bueno, a mí lo que me interesa como cliente final es que se cumpla, que esté la existencia. Entonces, lo que les estamos platicando, lo que les comentó este Héctor, es un mecanismo simple que ustedes, inclusive, si están en este medio, lo pueden aplicar, lo pueden empezar a aplicar para ver cómo funciona. Un sistema simple de tres colores que le llamamos amortiguador. Amortiguador porque nos amortigua, nos protege con respecto al consumo, que era lo que platicábamos acerca de la parte del inventario. Nada más que aquí lo que estamos haciendo, en vez de, desde el origen de la cadena, empezar a pronosticar de lo que sucedió anteriormente con datos del pasado, lo que estamos haciendo es reaccionar. Tenemos un mecanismo, como decía Héctor, de prioridades, que en forma ágil y con respecto al tiempo real de consumo, nos está dando una indicación de que SKUs se están consumiendo a una velocidad más rápida que otros. Y lo que hacemos es que en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro, tenemos estos amortiguadores. De tal suerte que, inclusive decimos, por eso está en color amarillo, el CDI central, él es el que está visualizando toda la demanda que se está generando. Y la recomendación es que, si tenemos un producto, un SKU, de, digamos, aquí los seis puntos que tenemos de venta, tenemos que tener visibilidad en cada uno de esos puntos. O sea, es un SKU que tiene seis amortiguadores, uno por tienda, para poder así darle, de acuerdo al consumo real de ese punto, saber cómo se está consumiendo y si es un producto que tiene alta demanda o es un producto que no se está moviendo tan rápido. Y no reponerlo tan rápido, no tener tanto inventario. Entonces, lo que sucede con esto es que el nivel de inventario global de la cadena de suministro baja, pero tenemos la ventaja de que tenemos alta disponibilidad. Siguiente, por favor. Aquí nada más vemos lo que es el flujo del consumo. Se está reportando cada uno de los diferentes eslabones. Hay un consumo, que esa es la información que me llega del eslabón anterior, y yo te repongo. Yo te repongo lo que se está consumiendo. No estoy pronosticando. Te estoy enviando lo que en tiempo real se está consumiendo. Entonces, así aseguramos tener esos dos beneficios. Menos inventario en toda la cadena de suministro y tenemos esa reposición en el menor tiempo posible. Muy bien. Adicionalmente, a esta interrelación de los diferentes nodos de la cadena, como comentó Salvo, Horacio Segundo, sobre la reposición de un nodo al otro, es también importante reflejar que el conocimiento genérico y teórico de la logística habla de un lead time, un tiempo de respuesta, un tiempo de entrega, como un bloque completo de tiempo. Realmente, lo que estamos proponiendo es que ese bloque de tiempo esté compuesto o está compuesto realmente por tres bloques diferentes. Es decir, el primer bloque que pueden ver con un color rojo que tiene un degrade, es el tiempo del pedido. Cada cuánto yo le pongo un pedido a mi proveedor. Esto, generalmente, es la mayor porción de tiempo. O sea, si a mí se me acababa un vaso de esta referencia, ¿cuándo la pido? ¿La pido hoy mismo que se me acabó? ¿La pido mañana? ¿O espero completar un pedido mínimo o un punto de reorden para poder hacer el pedido nuevamente de ese vaso? Entonces, encontramos que hay un consumo, es un diente de sierra típico, donde vemos una disminución del inventario, aparece un punto de reorden que se define por algún tipo de algoritmo, después de X tiempo que tiene que ver con la producción y o el transporte, nuevamente aumenta el inventario y tenemos un ciclo permanente que es lo que manejamos como teoría genérica en el manejo del inventario. Entonces, ¿qué pasaría si de alguna forma podemos afectar la frecuencia del consumo? ¿Qué pasaría si por alguna decisión estratégica decidimos eliminar algún elemento dentro de esta lógica tradicional? El elemento que estamos proponiendo o que se han implementado en varias compañías y que lo hemos tenido con éxito en ellas es, como lo comentaba Salvador, no pronostique el consumo, sino informe el consumo para que el relojón que está anterior pueda reponerlo. Es decir, cambiamos la lógica de la relación cliente-proveedor para que el tiempo del pedido se lleve a su mínima expresión. Es decir, como yo no voy a estar esperando un tiempo para colocar el siguiente pedido, sino que voy a informar el consumo, yo voy a tener la información al día de lo que se me está vendiendo, de lo que se está consumiendo en cada uno de los puntos de monitoreo en las tiendas o como las quiera nombrar y medir. Entonces, si reducimos el tiempo del pedido a su mínima expresión, no quiere decir que pida todos los días, pero sí que informe el consumo todos los días. Si podemos afectar el tiempo de producción, y esto lo podemos tratar en otro webinar, si están interesados en conocer cómo puedo acortar y afectar dramáticamente la forma en que manejo mi manufactura, podría ser parte de otro webinar, ahí sí les pido que los interesados puedan escribirlo, porque es todo un cuerpo de conocimiento adicional de la teoría de restricciones, pero se puede hacer, por supuesto que se puede hacer y lo hemos implementado también en varias ocasiones. Entonces, si podemos implementar y podemos reducir el tiempo del pedido, podemos reducir el tiempo de producción y manteniendo la misma frecuencia de transporte, podemos reducir dramáticamente el nivel de inventario en el sistema. Aquí la primera o la más común reserva que aparece en algunos entornos es, uy, pero si aumento la frecuencia de despacho se va a aumentar mi flete. No necesariamente, puede que sí, pero viendo los costos asociados a mantener el inventario, evaluando las pérdidas de rentabilidad por los agotados, es mucho más rentable tener una reposición más frecuente que buscar el ahorro en costos aislados dentro del sistema. Eso, insisto, también podría ser parte de una conferencia posterior, pero lo que hemos validado una y otra vez es que al mirar la integración de la cadena, es decir, mis utilidades como empresa, no como área logística, no como área de transportes, no como el de distribución, sino en toda la cadena y estratégicamente el empresario, el gerente general está viendo cómo puedo beneficiar a toda la cadena de suministro. es posible es posible que yo pueda afectar el flete, si se puede subir, pero en el global el retorno de esa inversión, de ese aumento del flete, tiene impactos muy positivos. Les comparto el caso de una empresa donde cuando estábamos haciendo el cálculo y la discusión, hicimos el ejercicio numérico y la simulación de cómo afectaría ese aumento en el flete y después de hacer los números nos dimos cuenta que la empresa podría comprarse un camión cada dos meses con lo que se ahorraba en fletes. No lo hicieron, definitivamente no fue una decisión que tomaron, pero lo que les quiero comentar y compartir es cómo el beneficio de la cadena se puede evidenciar y se puede medir si queremos impactar la rentabilidad de toda la cadena de suministro. Olvidando un poco el óptimo local que tiene que ver con el flete o el indicador puntual en cada uno de los eslabones y de hecho esa es la apuesta fundamental que hace la teoría de reacciones desde su origen, desde manufactura hasta lo que hoy en día se ha hecho. Busca esa comparación, restarle importancia al óptimo local y aumentar o darle la máxima importancia al óptimo global. Ok, a esto que nos presentó Héctor le llamamos la gerencia dinámica de inventarios y la forma de poderlo ver digamos es un ejemplo de un SKU en un punto en específico y aquí lo que nos está diciendo si nos fijamos detenidamente bueno, tenemos esas tres zonas las tres zonas del amortiguador pero como decíamos esto nos da la facilidad de poder tomar decisiones ¿no? Por ejemplo aquí podemos estar viendo que la cantidad a reabastecer depende del tamaño actual del inventario y así se va a ir sincronizando y también tenemos la parte de que el sistema monitorea el nivel de inventario y lo ajusta por SKU si es necesario y de hecho es tanto hacia arriba como hacia abajo si inicialmente en una etapa de no sé aquí estamos viendo tal vez tres semanas o un mes o una cosa así vemos que se comporta de esa forma bastante estable el consumo y se va reponiendo bien pero empezamos a ver que hay un incremento en el consumo entonces el sistema donde el sistema no nada más es el software sino todo el conjunto de acciones que tenemos que tomar como compañía para lograr tener el abastecimiento optimizado o dinámico nos va a decir que hay que hacer un aumento en un grado en este caso sería tal vez un 33% del nivel del amortiguador porque está aumentando la demanda de ese producto en específico y si en el tiempo vemos que sigue habiendo un incremento significativo en la venta eso quiere decir que nuestro inventario nuestro amortiguador se va consumiendo más rápido entonces el sistema o sea toda la empresa en este caso o la indicación de la gráfica nos va a decir sabes que necesitas más nivel de inventario hay que subir otro porcentaje adicional para estar protegidos el caso contrario también aplica si hay un producto que no se está consumiendo a la velocidad que originalmente se tenía cuando se hizo el cálculo inicial bueno pues lo único que va a decir el sistema es sabes que está sobrado en lo que es el nivel del amortiguador o inventario entonces bájale un tercio no necesitas esa cantidad entonces la reposición va a ser mucho más lenta y el consumo solo lo que va a hacer es que va a ir bajando ese nivel entonces con este sistema de gerencia de dinámica de inventarios lo que va a pasar es que se van a reducir aquellos inventarios que tienen una rotación que es baja y lo que son de los inventarios que tienen alta rotación bueno vamos a tener más inventario porque hay más consumo real entonces la conclusión inmediata es la gestión dinámica de inventarios permite estos dos elementos máxima disponibilidad y el mínimo inventario una vez que ya está funcionando y que tenemos todos los SKUs bien identificados y monitoreados en cada uno de los puntos de venta el siguiente slide por favor en otras palabras la gestión dinámica de inventarios permite aumentar la rotación del inventario nosotros definimos o se definió se recomienda que el principal indicador que debemos de tener desde el punto de venta y en la cadena de suministro sea la rotación de inventario que tantas veces estamos rotando ese inventario que tantas veces es la relación entre lo que estamos vendiendo con respecto a lo que tenemos de inventario por otro lado operar los nodos o los labones de la cadena de suministro con menos inventario como platicamos anteriormente cuando visualizamos toda la cadena sincronizada por medio de este sistema de amortiguadores también podemos asegurar un nivel de servicio superior tal vez al 99% en la mayoría de los casos claro puede haber algunas excepciones por no sé alguna promoción algún anuncio algún descuento adicional que hizo con respecto a algún producto y bueno hay que tomar acciones de contingencia se está agotando muy rápido y bueno hay que reponerlo y el hecho de estar haciendo esto lo que nos va a ayudar o impactar positivamente es que vamos a tener más flujo de caja nos pasó hace algunos años en un proyecto aquí en México que lo que se hizo en un mes es que se redujo la cantidad de inventario o sea se optimizó y con ese 30% que se optimizó entró al flujo de caja y lo que logramos o hicimos o convencimos a los dueños es ahora tienes más capacidad de poder invertir no sólo con el dinero que ya te que tienes sino también el espacio en los anaqueles se liberó para poder tener más exhibición y más cantidad de diferentes causas y por último bueno garantizar tener un sistema pool en el tener en toda la cadena este sistema de arrabastecimiento que sea con respecto a estar jalando en vez de estar empujando en el sistema cosas que pensamos que se puedan llegar a vender estamos reponiendo está jalando digamos el primer eslabón lo que se está consumiendo en tiempo real un poco más cerca de gestión dinámica de inventarios nos permite tiene sus propios puntos de venta o sea los puntos de venta nos van ir determinando cuál es la reposición que vamos a tener que estar haciendo abrir y operar más puntos de venta con menos inversión inicial y menos costos esto va también a ayudar a que los clientes como van a encontrar los productos que están buscando bueno pues va a haber más fidelidad va a haber más clientes si no tiene puntos de venta propios bueno desarrollar un modelo de negocio a sus clientes distribuidores y o retailers los lleva a tener una rentabilidad con menos inversión van a ser sumamente rentables ya tienen el sistema no importando el producto que tengan lo va a ser mucho más rentable adelante si lo que yo puedo aportar en este punto en particular es que todo el beneficio que uno hace al interior de la empresa debe ser visible hacia los clientes aquí lo que comenta Salvador sobre el tema de no puntos de venta propios o sea yo no tengo venta directa pero tengo clientes que tienen sus nodos de distribución ya sea mayoristas o tiendas al implementar esta metodología les voy a garantizar de que en su operación van a tener más rentabilidad trabajando conmigo que con cualquier otro ¿por qué? porque yo le puedo ofrecer que con menos inventario pueda rotar mucho más rápido el dinero uno de los proyectos que tuvimos acá con un comodético unos fabricantes de cable en Colombia es que el cable no se conoce la marca una persona va a una tienda especializada aquí la conocemos como ferreterías piden un metro cualquier unidad de longitud de cable pero no piden específicamente una marca de cable entonces cuando se hizo la oferta hacia los clientes yo estábamos trabajando en como consultores de los fabricantes de cable ellos tenían algún tipo de reacción negativa o algunas reservas porque decían no realmente mi cliente quiere es precio que yo le baje un poco el precio y ahí estamos todos pero con la oferta logramos demostrarle al distribuidor sin ser muy formal ni organizado porque son estructuras que de alguna manera no tienen mucha tecnología ni tienen mucha formación esas ferreterías esas tiendas de productos especializados de construcción se dieron cuenta como podían tener menos inventario y tener más ventas en más tiempo o sea bajaron el agotado bajaron el inventario y cuando llegaba alguien a ofrecerles quitarle un poco de participación a nuestro cliente él decía usted me trae un precio que esté por debajo del 30% del precio que me está ofreciendo que era su cálculo de lo que le beneficiaba las vueltas de inventario o no me interesa entonces la conclusión acá para seguir avanzando es esta oferta este modelo puede darles una herramienta para que el siguiente eslabón los prefieran digamos que dejando un segundo plano el tema del precio pero hablemos de algo más hablamos ya de puntos de venta hablemos de un tema muy específico y lo vamos a pasar también rápido nuevamente insisto si hay interés particular sobre el tema de retail podemos profundizar muchísimo más porque hay información bien relevante sobre esto ahí encontramos una estructura de una superficie que es mucho más sensible aquí afectan más los sentidos las emociones ustedes pueden ir a un centro comercial y darse cuenta cómo están exhibiendo los productos el de la izquierda es un retail de la India donde maneja productos específicos de tecnología en el centro es un retail que maneja una gran variedad es una ¿cómo se llama? por departamentos en Brasil es de los más grandes de Brasil el de la derecha es una cadena es un retail colombiano que vende esas marcas Jeff.blanco y ropa para niños donde todo está alrededor de la sensación y la emoción de la compra entonces todo esto se perdería si no hay disponibilidad pero no es solamente disponibilidad no es solamente reponer el inventario hay más elementos entonces les voy a solamente mencionar algunos conflictos que viven los que manejan retail uno es el tema de disponibilidad el producto estelar el producto que yo coloque debe estar ahí mientras yo decida que debe estar ahí esta disponibilidad pone en conflictos a las personas cuando hablan de tener más inventario o menos inventario más para tener más ventas menos para proteger los costos ¿a qué lo lleva esto? a pronosticar las ventas ¿cuánto se va a vender? no sabemos pronostiquemos llevemos esto de una manera probabilística para poder identificar o tener la noción de qué es lo que se va a consumir pero el siguiente grado que es un poco más complejo es el tema de variedad yo no me puedo casar con una sola marca si yo fuera RITIC debo tener más alternativas para que la gente se vea motivada a volver a mis almacenes aquí tenemos otro conflicto ¿presento más? ¿pongo más caras de producto en la gondo en el anaquel o presento menos para aprovechar y colocar más productos? ¿qué nos lleva a esto? nos lleva a pronosticar las preferencias del mercado es decir no solo vamos a pronosticar las cantidades sino los gustos del mercado eso es un tema mucho más sensible y por último y no menos importante el tema de novedad el retail debe estar permanentemente buscando qué nuevos productos hay qué promociones hay qué tecnología nueva hay qué nuevas líneas hay porque necesitan que las personas encuentren productos nuevos que puedan entrar a la misma tienda al mismo almacén en un mes y encuentren cosas nuevas que los invite a volver entonces frente al tema de novedad que encontramos otro conflicto nos enfocamos en la novedad o nos enfocamos en el margen que vamos a sacrificar algo entonces como se dan cuenta en este entorno de retail la complicación es mayor debo pronosticar muchos elementos con la misma característica de pronosticar el inventario incertidumbre yo no sé qué es lo que se va a consumir estoy volviendo una información real a una información probabilística el tema de los amortiguadores está convirtiendo esa información probabilística a información determinística cuando yo surto y estoy resurtiendo lo que ya se está consumiendo adicionalmente en retail encontramos que no todos los productos son iguales este es un ejemplo como lo ven en la parte superior derecha de sus pantallas donde mostramos que hay algunos productos que determinamos que son cabeza donde son una cantidad pequeña que representa un volumen altísimo de ventas lo siguiente es la barriga o el cuerpo donde hay una porción mayor de referencias que refleja un número digamos que no tan impactante en ventas pero que sigue siendo un número interesante en ventas y la cola es donde hay una cantidad grandísima de productos o de referencias con una participación en ventas muy baja entonces ahí tenemos la clasificación y debido a esa clasificación o más bien eso se puede llegar a analizar para identificar que la cabeza no debe faltar nunca no pueden haber agotados en la cabeza en la barriga yo quisiera cada vez convertir más productos que están de la barriga a la cabeza que aumenta la rotación y de alguna forma poder identificar que hay algunos productos que me pesan que me cuestan y que afectan mi rentabilidad también de una forma negativa aquí les voy a mostrar unos pantallazos es una herramienta que se llama Pluralis nuestra empresa tiene alianzas con diferentes compañías a nivel mundial esta es una compañía especializada en el tema de retail más bien en la solución integral de la cadena de suministros y dentro de lo que está acá sin ser no quiero entrar en lo técnico del software sencillamente es mostrar cómo en una parte centralizada pueden ver ahí lo ven en el primer cuadro a la izquierda el tema de las ventas del margen y la tendencia que tiene esa superficie o ese retail que se está analizando en el siguiente cuadro superior de la derecha encuentran las vueltas de inventario que ese es el indicador que nos comentó hace un momento Salvador qué tanto tengo de inventario y cómo se comportan las ventas obviamente entre más vueltas de inventario pues es mucho más sano el sistema en la gráfica que está abajo el tema de las ventas de la cabeza en fin hay información que puede ser muy valiosa el tiempo no nos da para poder profundizar les quiero mostrar un ejemplo real de la participación de la cabeza aquí en el segundo cuadro de izquierda de derecha encuentran un diagrama que dice total SKU y aquí cuando tomé la impresión de la pantalla estaba en esta fracción digamos que color piel o color crema que es el 10% y el 10% representa el 80% de este negocio de 48 billones de la moneda que se está manejando entonces es muy sensible que yo tenga la cantidad de inventario adecuada y mínima porque igual también estoy midiendo el tema del costo del inventario entonces para la parte real es muy importante en esta gráfica parece que no hubiera nada si ustedes lo miran con detalle van a encontrar una curva que tiene una inclinación muy muy marcada en la parte izquierda de la gráfica aquí van a ver si lo puedo resaltar en esta parte de acá encuentran que hay perdón por el pulso que hay una porción pequeña de productos que representa unas ventas muy importantes y hay una cola inmensa de muchos productos que no aportan significativamente a las ventas entonces de alguna forma esa digamos es la representación gráfica de un sistema real no de un ejemplo sino de un cliente pues que de alguna forma logró suministrar la información y que hemos podido seguir avanzando en análisis de la información y evidencia nuevamente el impacto que tiene la clasificación de los productos para poder administrar de una mejor forma un segundo tengo problemas con pasar la pantalla por el resaltador muy bien la última gráfica que les quiero mostrar es esta que está donde ustedes pueden ver que ese es un producto eso es un SKU una referencia en esta curva que digamos es azul clara es una curva plana es una línea plana mejor donde muestra la cantidad de inventario cada punto representa una tienda o representa un espacio físico de venta ustedes pueden notar que este producto tiene suficiente inventario la cantidad de inventario de SKU pero al mismo tiempo tiene agotados es bien curioso es decir tengo una cantidad de inventario de ese producto en toda la cadena pero en esta tienda en particular tengo agotados entonces lo importante que es y aquí muestra es la cuenta de agotados en este día entonces si un gerente general pregunta por el producto y la disponibilidad hay muchas formas de responderle y sería muy complicado decirle hay suficiente inventario pero también tenemos agotados por eso es lo que ocurre ¿por qué? en la gráfica de abajo se explica aquí hay unas tiendas unos almacenes o puntos de venta donde hay suficiente inventario pero hay otros aquí en el 16 y 18 de marzo en la parte derecha digamos que media derecha de la gráfica donde encuentran puntos sin inventario entonces es el mismo producto que se está graficando acá donde hay nodos que tienen demasiado inventario y hay otros nodos otras tiendas que no tienen inventario entonces eso es lo que refleja el desbalance y es precisamente el reflejo del pronóstico en la vida real yo creo que se va a consumir empujo inventario me doy cuenta que tengo el canal lleno de producto pero en algunas tiendas que es lo que pasa en retail puedo tener almacenes casi idénticos la distribución regional y las personas que visitan los almacenes pueden ser de busos completamente distintos y puedo encontrar gente que en X parte de la ciudad rota muy bien ese producto y en la opuesta rota muy mal entonces no es solamente colocar el producto disponible sino saber qué mezcla se debe utilizar y pues digamos que esto viene precisamente en la forma en que yo interpreto y puedo decidir sobre las variables no solamente de reposición sino de novedad dentro del sistema saliendo desde el tema y contarles un poco de nuestra empresa tenemos operación en Colombia en México Salvador como presentación se hizo es el country manager de Leversense en México tenemos alianzas también en empresas en Ecuador en Chile en Sudáfrica y esta compañía que les estoy usando el software es base en Israel se llama Progressive Labs es decir también tenemos alianzas con BIM que es una compañía japonesa para el manejo de gerencia de proyectos el mensaje de acá es que nuestra información y nuestras herramientas están a la vanguardia del conocimiento a nivel global y tenemos la fortuna de estar en esta parte del mundo donde contamos con un cubrimiento y una posibilidad de compartir con nuestro mercado hispano y por eso pues es muy apropiado y estamos muy a gusto con este webinar donde podemos compartirle a una cantidad de países esta información que está siendo utilizada y aplicada en otros lugares del mundo con esta misma metodología de trabajo alianzas académicas tenemos con empresas o universidades en México el tecnológico y el incarnate world eso lo hemos desarrollado con una gestión muy importante de Salvador en México y en Colombia tenemos alianzas con la universidad y la escuela de economía en ingeniería antes de terminar porque ya vamos a cerrar la parte teórica y abrimos el micrófono para las preguntas los invito a que vean un video que van a encontrar en la parte del panel de navegación en documentos si ustedes se dan cuenta ahí hay una hay una ventana que se abre tiene un más y si le dan clic sobre el más aparece un video que se llama peladeshermanos.mp4 este archivo lo deben ejecutar cada uno de ustedes los asistentes dandole clic y es un testimonio de un minuto y medio entonces los invito a que vean ese testimonio de ese minuto y medio de una empresa de autopartes que aplicó esos elementos y pues está el gerente comercial hablando de eso entonces en este momento voy a hacer una pausa de un minuto y medio para que ustedes tengan la posibilidad de acceder al video y retomamos el tema en ese tiempo en un minuto y medio junto con Héctor Páez y su firma un proyecto muy interesante TOC llevado a las actividades comerciales lo cual nos ha traído muchos beneficios en materia de rotación de nuestro inventario mayor disponibilidad de mercancía esta es una empresa que vende autopartes y como se sabe el mundo de las autopartes ha crecido demasiado por la cantidad de modelos y de marcas que hoy circulan por el país lo cual nos hace muy difícil abastecer el mercado y sobre todo en muchas ciudades del país donde nosotros estamos figurando el TOC nos sirvió mucho para garantizar disponibilidad reducir los inventarios rotar mejor la mercancía y hoy la empresa disfruta de una mayor salud financiera como nunca la había tenido en el pasado los márgenes de utilidad mejoraron los niveles de venta también mejoraron y las pérdidas de ventas por no tener la mercancía disminuyeron considerablemente hoy es una empresa que funciona con mayor armonía los inventarios se encuentran balanceados mantenemos una buena disponibilidad mantenemos un buen servicio de entrega que es lo que la estrategia nuestra para que nuestros clientes nos prefieran garantizar una disponibilidad bueno entonces ya terminando el contenido teórico pues queremos escucharlos si tienen preguntas comentarios felicitaciones eso lo estamos colocando de algunas campañas de algunas empresas que también colocan eso nos pareció curioso también colocarlo ahí y los invitamos también a consultar nuestra página www.leversense.com pueden encontrar información adicional sobre el tema ahí están nuestros correos para el contacto y como les dije en el contenido de la presentación hay temas también para profundizar los que estén interesados en la parte de manufactura y producción por supuesto que tenemos contenido para poder hacer otro webinar y los que estén interesados en la parte de retail que es uno de los últimos avances de la teoría de restricciones también tenemos no solamente experiencia sino también las herramientas para poder compartirles casos de éxito en esos dos entornos entonces ya nos quedamos callados nosotros Salvador y yo y los queremos escuchar y ya le cedemos el micrófono a Natalia perfecto entonces iniciaremos con las preguntas que nos han publicado en el panel la primera pregunta es de Andrés Sierra Urrego nos pregunta si el GDI se puede aplicar perfectamente tanto en una empresa comercializadora como en una empresa productora si si Andrés el concepto es aplicable en cualquier nodo de la cadena siempre y cuando maneja inventarios los conceptos se aplican independientemente del giro y del tipo de negocio es perfectamente aplicable si de hecho bueno agregando un poco lo que dice Héctor como veíamos en uno de los slides parte de la idea de poder sincronizar todos los eslabones es precisamente tener GDI y lo podemos hacer desde que si tenemos una planta de producción lo podemos hacer desde estar sincronizando a nuestros proveedores también con el manejo de los amortiguadores y lo ideal sería que toda la cadena lo estuviera manejando para que así podamos tener todos los beneficios y como decía nuestro maestro Héctor Héctor y mío el doctor Goldratt decía que nadie en la cadena vende a menos de que el punto de venta sea el que venda ok voy a continuar entonces con Carla Guadalupe Pacheco adelante formulanos tu pregunta la pregunta que tengo ¿de qué manera le puedo explicar a mi jefe que va a tener beneficios al organizar su inventario? Mira Carla lo más complicado en un cambio de esto es el cambio de paradigma y esto puede generar riesgo para quien lo implemente y no digamos que no es muy experto en el asunto ¿qué proponemos dentro de la forma gradual de entrar con esta nueva manera de trabajar? hacer pruebas entonces el tema es poderle si es factible poder medir el volumen o la cantidad de inventarios actuales poder medir el grado de disponibilidad o el nivel de servicio agotados que no es el giro de tu negocio pero que vale la pena conocer para saber cuál tipo de métrica puede ayudar más y con base en esto empezar con algún producto en algún punto de la cadena es decir si tú le vendes a distribuidores poder hacer un ejemplo con un solo producto sin tocar el inventario solamente accediendo a la mitad del inventario que tienes en este momento y reponiéndolo frecuentemente entonces la idea es que tú puedas llegar a demostrar que hay un beneficio que va a afectar positivamente las finanzas porque vas a reducir el inventario puede que en este momento no lo estés tocando pero puedes demostrar cómo puedes operar con menos inventario y adicionalmente impactar el nivel de servicio entonces una vez tienes una prueba medible y comprobable pues es más sencillo poderlo vender más adelante a cualquier persona sea tu jefe sea los socios pero es un tema gradual y hay que tener cuidado en la manera en que se complementa la lógica con casos con éxitos locales con éxitos propios de la empresa perfecto ahora continúo dándole la palabra a José Fernando Mendoza muy buenas noches buenas noches buenas noches bueno mi nombre es José Fernando soy estudiante de ingeniería industrial y estoy en proceso de es que estoy con un sistema de abastecimiento para un taller la cuestión es la siguiente al taller llegan componentes a los cuales tengo repuestos o materiales que tengo un inventario determinístico pero hay otro que es probabilístico sí probabilístico porque tengo repuestos que son un condicio es decir dependiendo del estado del repuesto puedo cambiar a ese sí al componente general entonces pregunto si el GDI puedo aplicarlo también fácilmente a este tipo de problemáticas es decir a la vez tengo un sistema de inventario determinístico y probabilístico José Fernando la apuesta de la gerencia dinámica de inventario es que todo se convierta a determinístico es decir como yo puedo pasar de una incertidumbre de consumo a una certeza de resurtido entonces lo que trabajamos con con pelades hermanos no sé si alcanzó a ver el video José Fernando el que estábamos aprendiendo ahorita es precisamente eso definir niveles de inventario lo que sí se trabajó fue aumentar un poco la frecuencia en el suministro ya sea proveedores locales o de proveedores internacionales fue poder negociar que entregaran más frecuentemente pero independientemente de esa gestión el tema es colocar niveles de inventario y estar resurtiendo ese inventario obviamente si yo tengo un suministro o sea si mi proveedor se demora mucho tiempo pues me voy a tener más inventario esa es digamos la consecuencia lógica pero en la medida que usted tenga una reposición de inventario elimina el elemento probabilístico porque usted solamente es surtiendo lo que se va a utilizar entonces si su demanda posiblemente se queda detenida o si los repuestos no son pues el mismo inventario le va a decir tenga menos como explicaba Salvador reduzca la cantidad de inventario definido pero digamos que para ser muy puntual y muy concreto el tema es José Fernando convertir en la medida de lo posible el inventario en lo determinístico que sea solamente de reaprovisionamiento de inventario y no de apuesta de consumo incierto futuro voy a leer una pregunta que nos hace César Antonio Sandoval y es el tener inventarios no genera sobrecostos en bodega de almacenamiento estamos partiendo de una de un supuesto en esa presentación y es que el sistema como tal esa cadena de suministro no tiene un tiempo de espera por parte del cliente es decir yo voy busco y si usted no lo tiene le compro a alguien más a esto hablamos el tiempo de tolerancia es cero entonces si tengo un sistema en que el tiempo de espera de mi cliente es cero indiscutiblemente debo tener inventario hay otra posibilidad que es que mi cliente me pida algo específico y esté dispuesto a esperar si eso es así no tengo la necesidad ni la obligación de tener inventario tengo un trabajo bajo pedido entonces mi sistema de distribución o mi sistema de abastecimiento debe tener contemplado que cuando se coloca un pedido tiene que ser tiempo de respuesta y mi cliente lo debe aceptar entonces por supuesto si yo tengo inventario eso me cuesta pero es más costoso el no tener el inventario porque puedo perder ventas entonces sin dar una respuesta absoluta tenemos que entender de qué negocio estamos hablando para poder sugerir si tiene un comportamiento de cero tiempo de tolerancia de espera del cliente es decir lo quieren ya para ya o tengo un entorno en que el cliente pone un pedido y espera a que el sistema lo surta entonces no hay absolutos ni en Toc ni en esta metodología ni en ninguna otra el tema es entrar a entender la lógica y la realidad de cada entorno entonces si es así podemos identificar que el inventario no es costoso es una necesidad del sistema continuo dándole la palabra a John Henao ok avanzaremos entonces dándole la palabra a Diner Álvarez Castillo Buenas tardes ¿cómo controlo el GDI de la tienda? o sea ¿cómo me surten ellas la información a mí para yo saber cuánto pedido cuánto debo manufacturar? sí hay hay un hemos tenido diferentes experiencias desde el inventario tomado directamente por el vendedor en las pruebas iniciales nos dimos cuenta que era muy complicado que la tienda diera la información porque no tenía sistema porque no había computador porque era manual entonces el vendedor de la empresa iba y hacía una diferencia de inventario y le decía el día de hoy se consumió tanto después de darnos cuenta de lo que estaban vendiendo de más las tiendas la empresa le colocó un sistema de información a un computador porque ya justificaba regalarles a un computador para tener la información pero digamos que puede ser muy recursivo es decir desde lo más básico de ir a tomar el inventario por parte del vendedor o mandar la información por fax del consumo de algunas referencias o de sistemas más evolucionados como mandar mensajes de texto o sea se puede crecer a lo más que se quiera lo importante es que el dueño de la tienda o el dueño del punto de venta esté dispuesto a enviar y a colaborar con la información a diario esto no quiere decir como lo dijimos antes que yo voy a resurtir a diario sencillamente yo tengo que administrar la información y cuando mi flete me lo permita o mi cubicaje o la variable que sea yo surto el pedido nuevamente o surto el producto para no sacrificar tampoco el margen de mi operación pero para responder de una forma muy simplificada desde tomar el inventario físico hasta sistemas de información robustos existen para poder compartir esa información de venta de las tiendas Héctor me gustaría agregar también añadir a la presentación a final de cuentas a pesar de que hemos estado hablando de un sistema y hemos visto un software y una forma de administrarlo estamos hablando de que esto funciona la cadena de suministro funciona a través de personas entonces en la medida que podamos ser lo suficientemente claros y poder manifestar el hecho de que queremos tener una solución ganar ganar con nuestro cliente con nuestro vendedor con nuestro cliente final se va a poder sincronizar que es lo que hemos estado hablando en esta última hora vamos a poder lograr sincronizar todas las actividades que nos pueden ayudar a que el sistema funcione correctamente si no logramos en forma personal tener ese acuerdo ese consenso y poder transmitir el hecho de que queremos lograr un beneficio mutuo es difícil que por ejemplo el punto de venta esté dando la información de sus ventas porque puede llegar a pasar eso también es una realidad y es algo que también en teoría de las restricciones somos muy sensibles de saber cuáles son las reservas de la otra parte y atenderlas adecuadamente para poder lograr tener los beneficios ganar ganar gracias daremos espacio a otras las últimas dos preguntas recuerden que trataremos de darle respuestas a las que queden pendientes a través de su correo electrónico la pregunta siguiente es de Sergio Valencia que nos formula teniendo en cuenta el impacto de las TOC para el tema de inventarios de PT ¿es posible hacer extensión de las TOC para el manejo de inventarios de materia prima? sí como lo comentamos desde el principio en las respuestas o en las preguntas que nos estaban formulando los principios de TEC son aplicables a cualquier nodo y en cualquier composición del inventario o sea PT asumo que es producto terminado MP de materias primas el asunto es en cualquier nodo que yo esté administrando inventario el concepto y la aplicación es la misma la gestión dinámica de inventarios o FDI lo que hace es monitorear controlar reabastecer gerenciar pero es perfectamente aplicable también hacia las materias primas ok y como última pregunta tenemos tenemos la de Jorge Hernán Tobón que nos dice si las ventas son estacionales es decir por tendencia se dan en una fecha específica en resumen final de mes qué estrategias usar para cambiar esto excelente de hecho hay varios elementos cuando son estacionales primero hay un elemento que se llama un comportamiento atípico que se llama el síndrome de fin de mes eso quiere decir que durante tres semanas o más las ventas son muy digamos muy puntuales muy bajas y en la última parte del mes se duplican o triplican los pedidos la herramienta que estamos viendo también tiene una forma de visualizarlo pero más allá de la herramienta o no el origen de ese síndrome de fin de mes es generalmente creado por el mismo que lo sufre o sea el fabricante se encarga de dar promociones de colocarle metas a los vendedores metas por mes lo que los obliga a ofrecerle descuentos a sus clientes el cliente aprende eso y espera 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 hasta que reciba un buen descuento de parte del proveedor del vendedor entonces el mismo sistema se acostumbra o se está llevando a que tenga ese comportamiento donde hay periodos larguísimos de espera y periodos puntuales que exigen una velocidad adicional ese es un comportamiento normal frente al tema del síndrome de fin de mes pero hay otro que es mucho más grave o más crítico y más marcado que son las estaciones puntuales de un negocio hablando con conocimiento de causa en la situación de un fabricante o más bien de un retail de ropa de vestir de prendas de vestir la mayor concentración de ventas se da en las dos o tres semanas de diciembre es decir durante 11 meses y una semana aproximadamente tienen ventas que cubren los costos de la operación pero la rentabilidad o la pérdida se da en tres semanas eso quiere decir que todo el sistema debe estar alineado para que pueda operar de enero a agosto bajo unas condiciones y en septiembre empiezan a construir el inventario que se va a consumir en tres días en diciembre en dos o tres semanas de diciembre entonces la metodología propone obviamente la herramienta también una serie de ajustes o una serie de pasos en que yo empiezo a construir el inventario para esa temporada pero no solamente como lo comenté el tema de retail no es solamente reponer también es donde ubico el inventario si yo empujo el inventario en las tiendas no puedo reaccionar en tres semanas ya estoy muy tarde lo que yo debo hacer es colocar en una parte intermedia en una parte lejana de las tiendas una cantidad de inventario para poder reaccionar rápidamente es decir asumiendo que tengo un punto de fabricación y unas tiendas en la mitad o en una parte de fácil reacción coloco el inventario para poder surtir la temporada entonces esto le da una digamos flexibilidad mayor para esos periodos que son atípicos y donde no hay posibilidad de generar todo el ciclo de producción sino que yo tengo que tener el producto disponible porque se consume muy rápidamente esa es la forma en que se maneja ok agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos a los ingenieros Héctor Páez y Salvador Peña por compartirnos su experiencia y conocimiento sabemos que dentro del público asistente hay muchos otros profesionales cuyas áreas de experticia son muy interesantes si alguno de ustedes está interesado en ser uno de nuestros conferencistas están cordialmente invitados pueden enviarnos su correo o su interés al correo info arroba revista virtual pro punto com le doy la palabra entonces a nuestros conferencistas y a Julián para que se despidan de nuestros asistentes bueno Héctor muchas gracias Salvador también a ti por esta importante exposición de la mejora sistémica de la cadena de abastecimiento en realidad creo que se generaron muy buenas inquietudes y como lo mencionamos pues trataremos de gestionar las otras preguntas ahí en pantalla los usuarios pueden ver los datos tanto de Héctor como de Salvador en el caso de que los quieran contactar a ti Natalia gracias por la gestión en el desarrollo de este webinar y también un afectuoso saludo a todos los suscriptores de virtual pro agradecemos al consejo profesional de ingeniería química nuestro aliado en el desarrollo de este webinar y también al director industrial de virtual pro invitamos a las empresas presentes en este webinar a realizar el registro gratuito desde revista virtual pro punto com por último los quiero invitar a que se registren al vigésimo octavo congreso colombiano de ingeniería química que se va a llevar a cabo del 28 al 30 de octubre de 2015 en el cual el eje central va a ser el agua y el futuro de la industria química pueden inscribirse en la url congreso iq.com bueno sin más Héctor muchas gracias salvador muchas gracias le doy la palabra para que se despidan de los asistentes juliana natalia ustedes muchas gracias por el tiempo por el espacio de compartir un poco de la experiencia y el conocimiento que tenemos a toda esta comunidad latina y de suscriptores de virtual pro seguimos avanzando como lo hemos mencionado hay más información hay más contenido pero la idea es que esté ajustada a las necesidades y al interés de los suscriptores entonces pues nuevamente a ustedes mil gracias por la invitación y aquí seguiremos aportando en la medida que los asistentes así lo quieran muchas gracias bueno juliana natalia muchas gracias por la invitación héctor gracias como siempre por el apoyo y amigos que nos han escuchado pues gracias por su asistencia participación y bueno el reto la recomendación es esto que hemos visto es nada más conocimiento para que se convierta en una práctica que se convierta en un beneficio para ustedes lo tienen que probar tienen que ponerlo en práctica ya tienen ahí los conocimientos y bueno si necesitan más apoyo o alguna duda aquí tienen nuestros datos muchas gracias y espero escucharlos o que nos escuchen pronto hasta luego